El amor amado siempre muera lejos Como una paloma libre por el cielo Tantas veces quise ser igual al viento Llegar a sus labios y robarle un beso Resoluciones, esperanza y miedo Y vuelve a mirar lo amices en tu viento Para detenirme con sus celas de amor A mi corazón le basta con su beso Llegar a sus labios y robarle un beso Llegar a sus labios y a sus labios 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 y a sus labios ¡Oh, oh, oh, oh! Al final, por fuertes tengo miedo, soltar amando a todos, en el cuerpo quedará, la tristeza y el dolor, en la ausencia del amor. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias!